Hoy presentamos Campaña en la Campilla. De pronto, en el claro cielo de noviembre, aparece una oscura y amenazadora nube. ¿Algún rastro de él? Mientras por el oeste, aparece el valiente palomo mensajero en otra peligrosa misión. ¡Allí está! ¡Veo al palomito blanquito mensajerito! ¡Oh! Señores del escuadrón diabólico, atrapen a ese palomo. Repárense para la operación boxeo, chicos. ¡Oye, eso! ¡Palomo! ¿Operación boxeo? Oh, no, eso no es para...